Ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos créanme, es ensordecedor y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más agradable. ¿Qué más podemos pedir amigos del fútbol? Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Pasquini, Sotun, recibe el pase en el área, la juega bien hacia adelante. Cuidado, esta puede ser muy buena. La saca fuerte hacia arriba. Castro. Abre el juego y lateraliza el ataque. Tira el centro, cabecea, puede ser. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Busca un comparido. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco Rivagui. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. La tira larga cerca del área. La resuelve reventando esa pelota. Pelotazo al área. Está atento y rechaza la pelota. Cuidado que puede terminar el gol. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Muy bien jugada esa pelota. Corta justo y despeja. Aleja el peligro por ahora. Sotun recibe en zona peligrosa. La aguantará. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Sporting Cristal estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Están poco ambiciosos hoy, muchachos. ¿Qué pasa que no van para adelante? Le falta profundidad al equipo. Se la saca de encima. Abre la defensa con un pase entre líneas. Y borra. La juega profunda. Lindo pase que parte a la defensa. Sigue avanzando a pesar de la marca. A ver, Diego, ¿a vos te queda alguna duda? Esto fue un penalazo. Los jugadores festejan la sanción del árbitro. Oportunidad inmejorable. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenían que cortar la jugada sí o sí. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apure dentro el arco! ¡Arriba en el marcador! ¡Una definición magnífica! ¡Qué calidad tuvo! ¡No dudó para nada! Nada que hacer para el arquero. Le dio con mucha precisión. Hasta hizo que parezca fácil. ¡Sporting Cristal! ¡Se pone en ventaja! ¡1 a 0 amigos! Es un premio a la perseverancia. Pero a no confiarse, resta mucho por jugar. ¡La juega hacia la banda! ¡Largo y al espacio! ¡Gran centro! ¡La saca justo con buen rechazo! ¡La recupera rápido! ¡Así es como se tiene que hacer! ¡Viene con pelota dominada y la pica! ¡Sporting Cristal mantiene la mínima ventaja! ¡Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora! ¡Hay que sumar gente en ataque! ¡Poner la pelota en el área como sea! ¡Y buscar el empate! ¡Abren la pelota con ese pasahueco! ¡Allí va el centro pasado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! ¡Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa! ¡El pitazo del árbitro final! ¡Impresionante! ¡Sensacional! ¡Gritan, alientan! ¡Es una verdadera fiesta del fútbol del estadio! ¡Pero no hay más tiempo! ¡Se ha terminado el partido! ¡Ganaron por la mínima diferencia! ¡Un triunfo ajustado, pero merecido! ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La defensa rival se cerró bien, bien por el medio. Así que no les quedó otro camino que ir por afuera. El gran trabajo de los punteros fue vital para llevarse el triunfo. Eso sí, para atacar por afuera necesitas laterales con mucho recorrido. Porque si no corres el riesgo de quedar mal parado atrás en una contra. Muy bien, llegamos al final. ¡Nos vamos! Diego Latorre, quien les habla Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches.